Cordial saludo, mi nombre es Kendrick Castro, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAT y hoy voy a dar respuesta a la pregunta número 5, pues del estudiante número 5 ¿Cómo solucionar los problemas encontrados en Nesos? Entonces vamos a comenzar Primeramente, ingresamos a Nesos Anteriormente ya había realizado mis escáneres, pues para no hacer más largo el video Entonces vamos a ingresar a uno de ellos Scáner de vulnerabilidad, ok, la interfaz Nos muestra en primer lugar cuál es el grado de la vulnerabilidad Nos dice que no es una vulnerabilidad de grado crítico ni alto Sino medio y es de un 5% Ahora, ingresamos aquí a vulnerabilidades y vamos a observar un poco Ok, Nesos Nos permite observar qué es la Cuál es la vulnerabilidad Pues nos la describe aquí Luego nos da una solución Ok, nos dice que tiene que ver con el SMB Que Hasta donde tenemos entendido Es el que nos permite conectarnos y compartir archivos con servidores remotos Entonces, nos dice en la descripción No es necesario firmar en el servidor SMB remoto Un atacante remoto no autenticado puede aprovechar esto para realizar ataques de intermediarios contra el servidor SMB Pues aquí nos describe cuál es la vulnerabilidad Y acá nos dan la solución Hacer cumplir la firma de mensajes en la configuración del host en Windows Esto se encuentra en la configuración de política del servidor de red de Microsoft Firmar digitalmente las comunicaciones También nos dice que en Samba ya esto sería en otro sistema operativo También Ok Y finalmente nos muestra enlaces Relacionados Para que nos ayude con la solución Entonces, en conclusión Para solucionar un problema en ESUS Una vulnerabilidad Primeramente tenemos que hacer nuestro escáner ¿Cierto? Él mismo nos muestra cuál es el grado de Este, el grado de la vulnerabilidad Si es crítico, alto, medio, bajo O de información Visualizamos Nos da la descripción Y finalmente la solución Junto con estos enlaces Para que nos ayudemos un poco Bueno, eso era todo Gracias por la atención